Muy buenos días a todos, qué alegría de verdad ver a tanta gente, a tanta gente del pueblo tan contenta. Yo recuerdo, ahora que lo veo así a ustedes, recuerdo cuando estaba, era un crío y llegaba a casa, mi abuela me decía, tienes que ir a misa, tienes que ir a misa, y yo, pues sí, sí, vamos a misa. Entonces íbamos todos, era, la iglesia no era solamente el ir a la misa, era el encontrarte con los amigos, jugabas en la plaza del pueblo, acaba de decir el alcalde que es la identidad, la seña de identidad para muchas personas más allá de lo meramente religioso, que es muy importante, ¿no? Entonces es el lugar de encuentro, es el lugar de celebración, y yo creo que con esta apuesta de largo, tan bonita como ha quedado además la iglesia, lo que hacemos desde la Junta, lo que hacemos desde las administraciones es devolverles todo lo que ustedes a lo largo de los años, todo lo que las generaciones anteriores han aportado, nos han aportado esta seña de identidad, nos han aportado un lugar de encuentro, en caso también un lugar de oración, siempre decimos que la iglesia, los bienes religiosos, si algo tienen, en primer lugar es esa fuente, o esa función religiosa que es tan importante para tantos ciudadanos y tantos vecinos de esta comunidad. Evidentemente esos usos han cambiado, de ahí que también ahora los utilicemos desde el punto de vista turístico, los nuevos usos que desde la Consejería de Cultura y Turismo queremos dar a los bienes eclesiásticos, al patrimonio religioso, que sabemos que algo también que ha apuntado el alcalde es que son fuente de dinamización económica y social. Hay muchísimas personas que se mueven de un sitio a otro solamente para ver este retablo maravilloso, estas pinturas murales, este Cristo románico que también es una auténtica maravilla. De ahí que la Administración, en este caso la Junta de Castilla y León, haya aportado para esta restauración alrededor de 300.000 euros, que completan un millón de euros ya, que se han invertido en esta iglesia, en primer lugar con las cubiertas, ahora con el retablo, con la madura, en fin, con las pinturas murales. Yo creo que si hay algo que tienen que ser las Administraciones, es útil, útiles a los ciudadanos, útiles a ustedes, útiles a los vecinos. Y nosotros, en la medida en que podamos sentir que ustedes están contentos con las acciones que nosotros hacemos, pues la verdad es que también nos sentimos satisfechos y nos sentimos orgullosos de que lo que hacemos, la acción de gobierno que emprende la Junta de Castilla y León, está siendo útil a los ciudadanos de esta comunidad. Más aún en el medio rural, donde para nosotros es algo eminentemente estratégico, es algo prioritario atender a todos los ciudadanos que habitan en el medio rural. En este caso, además, coincido con el alcalde, en el que una iglesia que ha estado tanto tiempo sin utilizar, que no la han podido disfrutar, que para muchos de ustedes suponen recuerdos de niñez, de juventud, algunos se habrán casado, habrán tenido que sus hijos, los habrán bautizado, habrán hecho la primera comunión. Entonces, realmente, hoy, sinceramente, es un motivo muy, muy, muy alegre para mí y la verdad es que es una satisfacción estar aquí con ustedes y compartir la inauguración de estas obras. Así que disfruten de la iglesia, por favor, y sigan, sigan como hasta ahora, colaborando y realmente a que su pueblo esté bellísimo como le está y a que esta iglesia continúe siendo esa seña de identidad que todos ustedes han compartido. Así que muchísimas gracias y disfruten, de verdad.